Porque me brindas tu cama y te acuestas en otra Huyendo de mi Ocupa la que es muy tuya Yo para que quiero esa cama sin ti Creí que me la ofrecías Para compartir el amor de los dos Para que la cama sola Sin la seductora de mi corazón Para que hacer cuentas que mi amor es tuyo Si te da lo mismo hacerme sufrir Quédate solita y que duermas mucho Yo para que duermo en esa cama sin ti Víctor Manuel Esa es El amor alcanza todo Y yo de quererte me sobrepasé Mientras que quise entregarme Todo lo que hiciste fue retroceder Creí que me la ofrecías Para compartir el amor de los dos Para que la cama sola Sin la seductora de mi corazón Para que hacer cuentas que mi amor es tuyo Si te da lo mismo Si te da lo mismo hacerme sufrir Quédate solita y que duermas mucho Yo para que duermo en esa cama sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!